Las calles de Durango se llenaron de colores y mucho brilloteo, pues la decimotercer marcha del orgullo LGBT 2024 tuvo lugar en la ciudad. Fueron aproximadamente 15 mil personas que recorrieron la avenida 20 de noviembre desde las instalaciones de Canal 12 hasta la calle Bruno Martínez, en donde un escenario en la Plaza Fundadores nos esperaba para seguir con la celebración. Una marcha dedicada a la comunidad bisexual, una marcha sin contratiempos y en la cual se respiraba un ambiente tranquilo, un ambiente de amor. Integrantes de la comunidad festejaron al lado de sus familias, al lado de sus amigos y recordamos que el closet ya no es un sitio seguro, recordamos que mostrar nuestros colores ya no es símbolo de vergüenza. Salimos a gritar por todos aquellos que no pudieron hacerlo, salimos a decirle al mundo que está bien ser tú mismo, que no tienes nada de malo, que no eres un bicho raro, que al igual que tú habemos muchos llenos de magia, llenos de brillo, que no estás solo y que si hoy aún no estás listo para unirte, te seguiremos esperando. Para juntos decirle al mundo que el amor nos une a todos y que todos tenemos derecho a amar y ser amados. ¡Feliz marcha, Durango!